bueno y las alitas bueno la pinta que tiene la pintaza que tienen estupendas no has hecho después de ya un par de días después de hacer las patatas que veréis ahora en el vídeo venga bueno pues vamos a estrenar la freidora de aire del logote que nos envían manual de instrucciones nos envían también un libro librito de recetas que el libro de recetas está en inglés voy a sacarla la monto vamos a preparar patatas fritas que es lo primero que lo primero que pienso que queremos hacer todos y invitarme pues mostró la máquina como es tener esa rejilla voy a subirlo a la nueva perfectamente envuelta tiene este pequeño pegatina pues para que no salga el cajón al cajón es enorme 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 26 centímetros de ancho 26 de es prácticamente cuadrada y de alto 12 centímetros por lo cual ahí caben muchas patatas fritas prácticamente para hacer una boda bueno lo muestro desde arriba aquí pues está como serigrafiado lo que es la marca también hay una serie de recordatorios por ejemplo para hacer patatas fritas 200 grados 12 minutos para hacer carne para hacer vegetales tienes una explicación aunque ya os digo tenemos un manual y bueno ya le he conectado la red eléctrica veis que bueno esto esto es digital vale de manera intuitiva he apretado el botoncito rojo y se ha puesto en marcha como funciona pues bueno yo aquí veo temperatura más menos veo reloj más menos y veo play pausa y luego pues veo que hay una serie también de dibujitos como por ejemplo patatas fritas pues ya estás patatas fritas que es lo que decíamos antes bueno veis que ya tiene como el preset creado para hacer patatas fritas vale voy a apretar otro para que veamos la idea por ejemplo las gam el pez las gambas veis 180 grados de 8 a 15 minutos nos aparece 8 que 8 15 minutos o sea que en principio el funcionamiento es súper sencillo pero también que está parpadeando en este momento lo que tenemos seleccionado vale es que parpadea o simplemente precalentar el horno pues y ahora si quisiéramos darle un toque pues me imagino que a lo mejor bueno veis le vamos dando al más bueno veis que va subiendo hasta a ver 200 y luego ya baja 50 o sea que la temperatura máxima es 200 y bueno nosotros a lo que vamos a hacer ahora las patatas fritas bueno aquí dice que antes del primer uso tenemos que lavar bien lo que ahora vais a ver que cuando abrimos la el cajón veis que se apaga automáticamente el sistema tenemos que limpiar bien que tanto lo que es la la bandeja como si tenemos puesta el la parte está de la escurridera está vale pues bueno eso es lo primero que vamos a hacer bueno mientras lo limpio os muestro lo que os decía del manual de instrucciones bueno en el manual de instrucciones en lo que os decía antes que teníamos como grabado ahí encima de la máquina y luego por ejemplo el tema de para hacer por ejemplo patatas y cosas fritas vale y fritos veis por ejemplo pone para patatas fritas congeladas finas vale patatas fritas congeladas finas patatas fritas caseras vale por ejemplo en el caso de las patatas fritas no sé si está enfocando bien la cámara vale bueno en el caso de las patatas fritas veis dice 10 12 16 minutos 200 de temperatura agitar y nada más en el caso de las congeladas finas igual 200 agitar pero en este caso un poco más de tiempo me imagino que serán patatas congeladas finas debe haber un error de traducción así lo miro en inglés si pone fin en inglés pone fin y cinco sea grosecitas y finas dependiendo del tamaño eso de agitarse cuando estamos a mitad proceso sacamos un poquito agitamos las las patatas para que obviamente sea para que se estén por todos los lados igual y nada es nuestra primera experiencia de una máquina de éstas así que la vamos a usar y veréis luego el resultado de las patatas fritas lo primero voy a precalentar mientras sacamos las patatas del congelador una vez como está funcionando la parte superior según el fabricante la parte está superior no hay que taparla de hecho yo noto cuando pongo la mano aquí que por aquí está saliendo aire vale vale bueno veis cómo está marcando ya que ha llegado al cero nos avisa con ese pedido bueno lo dicho he cogido una mezclita de patatas un poco más finitas y un poquito más gorditas y así vemos qué tal pues nada vamos a vale pues nada vamos a darle a lo que son las patatas 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 fritas veis que me está marcando a ver cuántos minutos 18 es una mezcla de fina y gorda vale y a los 10 minutos teóricamente deberíamos de darle la vuelta vale vale así en los que no veis que quedan ocho minutos pero bueno pues ya ha quitado se ha apagado no podéis ver el colorcito de las patatas a simple vista se notan bastante secas y se notan buenas al faltan un poquito de sal bueno nos las comemos y los comentamos bueno lo que estoy viendo es que este con las finas claro ahora estoy pensando yo que a las finas son hasta 16 y yo las he puesto 18 por lo tanto se han pasado un pelín alguna pero la patata parece un poco de risa pero la patada está muy buena bueno ya os digo yo que las patatas súper bien nos ha gustado bastante es verdad que se nos han pasado un poquito a lo mejor 18 minutos pero bueno esto también es un asunto de ensayo y error pero bueno la primera vez las hemos hecho nos ha gustado a los a los tres medida 32 de alto de ancho 29 y de largo 30 es un bicho bastante grande vale por nada espero haberos ido a mostraros esta primera experiencia que hemos tenido con la freidora logotec de olojotec no sé cómo pronunciarlo más que nada para nosotros para que vosotros también pudierais ver un poquito cómo funciona las luces la consola de programación y todo esto vale pues nada espero haberos ido a mostrarlo y hasta otra